¡Hay que asegurar esos cabos! ¡Le dije que era una locura! ¡Cálpese! Yo me ocuparé de arreglar esa vela. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Más velocidad! ¡Largad las velas! ¡Gaitham! ¡Vaya el trinquete! ¡Games! ¡Al palo mayor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡El cabo está mojado! ¡Me resbalo! ¡El cabo está mojado! ¡Me resbalo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Disponedlo todo para fondear! ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable. Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá. Hay que decir que he simplificado el parkour, pero es mucho más cómodo también. Suba la cofa del vigía y lo verá. ¡Maestro Kenwi! ¡Maestro Kenwi! ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Charles Lee, señor. Encantado. Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse. Oh, no se moleste. Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada. ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabella? El mismo, señor. Estás a las órdenes de Edward Braddock, ¿verdad? Sí. Pero no ha llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega, pensaba que... Sí. Venga, dilo. Perdóneme, señor. Esperaba... Esperaba poder estudiar con usted. Si voy a servir a la orden, no se me ocurre ningún mentor mejor que usted. ¡De pollo! Eres muy amable, pero creo que me sobreestimas. Imposible, señor. Por aquí. ¡Ladrón! ¡Paren al ladrón! Boston es una ciudad animada. Hay todo tipo de cosas que ver y hacer. Una vez que se establezca, tómese su tiempo para recorrer las calles. ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento. Tengo que recoger unas cosas antes de empezar. Conseguiré unos caballos para cuando vuelva. Ok. ¡Malditos rateros! ¡Esta condenada ciudad me va a matar! Pareces agitado, amigo. Eso es porque lo estoy. Bastante, de hecho. ¿Qué ha pasado? Me han robado. Un ladrón y un cómplice. Y aunque he conseguido recuperar lo que es mío, me temo que ya no sirve. ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera. Es un almanaque. El primero que escribí. Benjamin Franklin. Encantado. Nathan Kingway. Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud. Pararte a ayudar a un viejo patán como yo. No, no pretendo avasallarte, pero pareces un hombre de acción. Si consigues encontrar las páginas perdidas, te recompensaré. No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada. Si tienes tiempo, estupendo. Si no, ¿qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado. Pero si de alguna forma consiguieras recomponerlo, me encontrarás dentro de esa tienda de ahí. Junto al campanario, su nuevo artilugio volador. Vaya. Esto ha sido interesante. Daré por hecho que esto es... ¿Incoleccionable? ¿Puede ser? ¿Para mirarlo? Weekly Advertiser de Boston. Información por un perique. Aquí. Assassin's Creed 3. Quito localizaciones, tiendas, memorias, trabajos... Vale, solamente dejo coleccionables. No hay... No hay muchas coleccionables. Agradecido. Agradecido, también de obedecer. ¡Hay un perrete! Dime, por favor, que te puedo mimar. Le puedo mimar. Bet the dog. Bet the dog. Ya está. Ya está. Me alegro de verte, amigo. Me alegro de verte, amigo. No hay. No. ¡Gracias! 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 Ok ¡Uy! Ese botón no es la de, desde luego. Uy. Eh. Vale. ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. ¡Oh! No sean bobos, queridos. Pasen y siéntense. ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Los señores Lee y Kenway, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje. ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Por aquí. Por aquí. Ha pasado. Voy a hacer como que no se ha visto, pero ha pasado. Es que Twitch en móvil es una mierda en general. La aplicación es una mierda. Mi socio Thomas Hickey ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho, aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no acelerar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. ¿Charles? Señor. Debemos irnos ya. Desde luego. Para hablar contigo. Cuéntame algo sobre ti, William. ¿Qué hay que contar? Nací en Irlanda, en el seno de una familia católica que, como no tardé en comprobar, me negó varias oportunidades. Así que me convertí al protestantismo y vine aquí a instancias de mi tío. Pero temo que mi tío Peter no era muy espabilado. Quiso comerciar con los Kani en Keaka, pero optó por construir su establecimiento lejos de las rutas comerciales en vez de en ellas. Intenté razonar con él. Como digo, no era muy espabilado. Así que cogí el poco dinero que había ganado y compré mi propio terrenito. Construí un hogar, una granja, una tienda y un molino. Un principio humilde, pero muy bien situado. Y aquello marcó la diferencia. ¿Fue así como llegaste a conocer a los Mohawk? En efecto. Y ha resultado una relación muy provechosa. ¿Y tus contactos no mencionaron nada de los precursores? ¿Templos ocultos? ¿Construcciones antiguas? Sí y no. Quiero decir que tienen un buen número de lugares sagrados. Túmulos funerarios, claros en el bosque, cavernas secretas, pero ninguno como el que usted describe. Nada de metales raros ni brillos extraños. Está bien escondido. Incluso para ellos parece. Pero anímese, amigo. Encontrará el tesoro de los precursores. Se lo prometo. Brindemos por el éxito. Que sea pronto. No deberíamos tardar mucho. Vale. No deberíamos tardar mucho. Voy a... Voy a dedicarle tiempo a esto. No debería estar... No deberíamos tardar mucho. Vamos a tratar de negociación. Voy a dedicar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha bajado! ¡Aterriza! ¿No? Gracias. ¡El mejor proveedor de carne de vaca de ternera y nodillos ricos que disfrutan sanidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el Rey de Ito! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me quito el no sombrero que llevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!